Ante las bajas temperaturas que se registran en la ciudad, el DIF mantendrá abierto el albergue que se ubica en la Colonia Popular. Hasta este momento solo tres personas están en ese sitio. Para brindar un lugar acogedor donde puedan pasar la noche las personas que no cuentan con un espacio cálido y en condiciones óptimas para soportar las bajas temperaturas, el albergue está disponible y acondicionado con los elementos suficientes para prestar atención a toda la comunidad. El albergue brindará techo, cobijas y alimentos durante la noche, para que al día siguiente las personas puedan regresar a sus hogares y para continuar con sus labores. Con imágenes y edición de Nueve Cabrales, para las Noticias, Michelle Miranda.